Música Abrimos con esta curiosa, bueno, por utilizar un término amable, experiencia de María Montero en el cierre digital. Pues nada, brevemente, siguiendo el canon del periodismo de investigación y de la ética periodística, que vamos a contar algo, a la otra parte siempre damos la opción de decir, oye, si quieres aportar algo o declarar algo, y entonces le envío unas preguntas muy concretas a Celio Rojas, que era pareja o expareja ya, de la que era consejera de Sanidad, cuando crea esta empresa Viajes al Paraíso Canarias SL, y le envío una serie de preguntas sobre esa adjudicación que recibió, y en lugar de contestarme él me contestó el mediador, me empezó a mandar mensajes diciéndome, oye, ¿cómo sabes esto? ¿Y cómo te has enterado? ¿Quién te ha dicho lo de esta empresa? Y entonces, bueno, ahí conseguí capturar algunas cosas que me había dicho porque empezó a borrar los mensajes, pero claro, si tú le envías un mensaje al que es marido o exmarido de una consejera de Sanidad y te contesta el mediador, pues como decir, ¿hasta dónde llega el Partido Socialista? Porque estamos hablando de socialistas, consejera de Sanidad en la época de la pandemia socialista, marido o exmarido que fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Arona, colocado por un alcalde socialista, y bueno, pues el mediador, hemos visto que estaba con el tito de Arni, ¿no?, en la pandemia. Todo gira en torno a los socialistas. Y adjudicaciones a dedo, sin concurso público, entre socialistas, parasocialistas. ¿Cómo se queda, Juan de Dios? Bueno, pero si es que el problema es que esto explica... No tiene capacidad de sorpresa. No, pero si es que explica muchas cosas, es decir, porque se está permitiendo que a Canarias lleguen 11.000 inmigrantes ilegales, cuando la distancia realmente marítima impide que en un cayuco llegues a Canarias, es decir, está habiendo barcos nodriza, que los puedes detectar, los puedes para la mitad del mar, los puedes devolver a sus puertos, los puedes... Claro, al final, todo en este tráfico humano que se ha generado con los inmigrantes ilegales, en este tráfico, en esta nueva esclavitud que se está generando, hay un negocio detrás. En ese negocio están todas las mafias en Marruecos, y evidentemente y lógicamente estamos viendo unas relaciones personales muy íntimas del presidente del gobierno con el gobierno de Marruecos, que no evita el gobierno de Marruecos, el que salgan de sus puertos y de sus playas, esos barcos nodrizas que terminan en Canarias, y luego encima vemos que otros miembros del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, pues parece también presuntamente que se están, bueno, que crean una empresa nueva, es decir, cuando tienen la capacidad de influir, pues presuntamente nos da un indicio de que puede haber ahí una corrupción, y todo el entorno de Pedro Sánchez. Entonces, ¿por qué no se acaba con la inmigración ilegal? Pues presuntamente hay un negocio de tráfico de personas, en el que no solamente está el reino de Marruecos, sino que es que están estas personas, presuntamente estas personas, y luego esto hay que conectarlo con todo el tráfico de drogas que está habiendo en el sur de España. Es decir, cuando vemos que la Guardia Civil no tiene lanchas disponibles, ya hay 200 policías hoy en el juzgado de Plaza Castilla, y no tienen lanchas en condiciones y son asesinados por traficantes de droga, esos mismos barcos, esas mismas narcolanchas, transportan también inmigrantes ilegales. Es decir, y esa misma gente que transportan, pues probablemente se esté dedicando al trapicheo, se estén dedicando, es todo un negocio en el que está... El tráfico de personas y tráfico de drogas va junto. Va junto. Para el mismo párrafo. Y curiosamente, el gobierno de Pedro Sánchez no le evita, y curiosamente, pues parece que un ministro del actual gobierno de Pedro Sánchez también está en el entorno. Es decir, es que presuntamente el gobierno de Pedro Sánchez, en fin... Y vanando con la exclusiva que nos comentaba María Montero. Que además hemos destapado adjudicaciones hasta de 13 millones de euros directas también a ONG en plena pandemia para inmigrantes ilegales. De hecho, esta adjudicación en concreto habla de una empresa de coches que no tiene nada que ver con personas y que además era para alojar inmigrantes sospechosos de cuarentena COVID. Ni siquiera era ya para pateras, ¿no? Que también... Y luego le ha dado una gran clave. Mira, con fuentes policiales, tanto de Policía Nacional y Guardia Civil en Canarias, siempre nos dicen lo mismo. Estamos desbordados, no damos abasto, no tenemos personal suficiente y hay que proteger las fronteras. Y hoy hemos visto un despliegue efectivamente descomunal y en Canarias estamos abandonados a nuestra suerte con unas fuerzas y cuerpos de seguridad en minoría. Pero curiosamente hay alguien que se está lucrando con ese tráfico de personas y curiosamente está en el entorno también de Pedro Sánchez. Permitidme, por favor, que ya que habéis llevado el programa por esos lares, que me parece de enorme interés, vamos a recordar que creo que era Vox, ¿verdad?, quien esta semana proponía que la Armada intentará fremnar, ¿no?, esta llegada de inmigrantes ilegales que España ya no puede absorber y que por otra parte, perdón, está generando enormes dificultades, ¿no? Ha habido también un rifi-rafe entre Vox y PP. PP dice que tiene sus propias ideas. Pero bueno, al fin y a la postre se está pidiendo la intervención del ejército desde el gobierno, como siempre, cogiéndosela con papel de fumar. Dicen, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Les bombardeamos? En fin, qué desconocimiento de la realidad. Yo, Inés Tomé, José, quiero decir dos cosas. Una, el Partido Popular vive en una esquizofrenia desde la época de Rajoy. Absolutamente. Con el tema de ETA, con el tema del nacionalismo. Pero es que ahora acaba de aprobar la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, que es un efecto de llamada inmediata, hace dos semanas, y ahora dice que hay que evitar los inmigrantes ilegales. Pero vamos a ver, señor Partido Popular, de verdad no se puede estar apostando al rojo y al negro para ganar siempre. El problema es que ustedes no tienen principios, son como gruchos más. Yo tengo mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Entonces tengo una persona que dice un principio y otra que dice lo contrario. El caso es que hace lo contrario de lo que dice. Y luego, un segundo tema con respecto, bueno, se me ha ido la idea, pero, bueno, si es buena, volverá. También con el Partido Popular, seguro, porque la incongruencia, la incoherencia del Partido Popular nos trae todo esto. Entre otras cosas, lo que acaba de pactar con el Tribunal Supremo, que, por cierto, es el responsable del Partido Popular también de que Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, si es que al final se queja de algo que luego él permite que llegue eso algo sobre lo que se queja, es la incoherencia. Entre apostar al negro o al rojo, nosotros lo tenemos claro, y nuestros espectadores también lo apostamos todo, ¿a qué? Al rojo, naturalmente. Permítanme la frivolidad en medio del dramón que estamos viviendo. Recordar, efectivamente, hablábamos de la inmigración ilegal y de la situación que vivimos hoy. El Partido Popular, Borja Semper, concretamente, dice que la propuesta es para disuadir a los cayucos como respuesta a la propuesta de Borja Semper. Pero, presidenta, es disuadir. Es decir, si yo me planto en el aeropuerto de JFK en Nueva York y me presento sin pasaporte y me presento sin haber rellenado el formulario para poder entrar, directamente hay un policía que me dice lo siento muchísimo, usted será majísimo, pero usted no puede entrar en este país. O sea, no es bombardear, no es pegar un tiro, no es un acto de violencia. Es sencillamente, oiga, para entrar aquí necesita cumplir algunos requisitos. ¿Los cumple usted? ¿No los cumple? Pues fuera. ¿Qué tiene que haber? Un policía. Claro, si están saltando la valla, pues entonces que habrá que cuidar la valla. Además, es que antes de la pandemia, durante la pandemia lo que hizo Marruecos fue cerrar las fronteras, de tal manera que seguían viniendo pateras, por eso Ángel Víctor Torres asesinó una millonada de gente para recoger inmigrantes. ¿Y qué sucede? Que antes se cumplía la ley de extranjería, que era deportación en caliente. Y esto, fuentes policiales nos lo dicen claramente. Esto se cumplía. ¿Qué sucede? Que al llegar los inmigrantes a Canarias y al tener una identificación y luego ya quedarse a su suerte por las calles, porque claro, la policía no puede identificar a todos los miles de inmigrantes que entraron luego para regularizar papeles. Y además muchos son aleccionados por algunas ONG que dicen, no, no, yo vengo escapando de una guerra o yo soy, quiero acogida, asilo político-diplomático y vete a cuestionar si eso es verdad o no. O sea, es prácticamente imposible controlarlo una vez que llegan aquí. Entonces, la Armada Española no está para capturar inmigrantes, detenerlos. Eso no es una competencia. De hecho, la Armada Española ha dicho plicamente, nosotros estamos para salvar a la gente en alta mar, como dice el derecho marítimo. Es decir, no puedes abandonar a la mar a su suerte a la gente, sea en la patera o sea quien sea. Pero es que va más allá. Es decir, lo está explicando muy bien él. Las mafias en origen y en destino es lo que tiene que terminar. Y efectivamente, los fardos de droga que en el puerto de Arguineguín, me lo han contado los pescadores, por ejemplo, los echan al agua y luego van a recuperarlos. Es decir, no solamente vienen personas en grave crisis humanitaria, sino que también vienen fardos de droga. La declaración es del... Es que es un analfabeto este del Partido Popular. No sé quién es el que dijo. ¿Te refieres a Semper? No, el otro, el portavoz otro. El que decía que había que mandar a la Armada. O sea, si es que no saben ni lo que dicen. O sea, es que no saben ni lo que dicen. O sea, primero tendremos que tener Armada para enviarla. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo creo que es el Partido Xbox quien plantea la idea de enviar a la Armada. Bueno, yo eso ya lo... Después he escuchado a Torres, he escuchado a Semper... No, pero sí es que vamos a ver. Primero tiene que haber Armada, y entre el PSOE y el PP en estas décadas han dejado a España sin Armada. Y donde hay una Armada, pues la mandan a donde no hace falta. Eso para empezar. Igual que con los militares, que los mandan a Letonia o a Letuania, no sé qué de coño, en vez de estar donde tienen que estar. Bueno, pues ya está. Muy bien. Y luego va el rey allí a decir, mira, aquí te traigo yo a los soldados. Es que es acojonante. Bueno, segundo. No tiene esa competencia. O sea, ¿qué es eso? Es que vamos a mandar a la Armada para... Como si un cayuco de esos se viera, vamos, con facilidad. O sea, si uno cuando... No sé, si uno va en el mar, es que no ves una mierda ahí, pero un perdón. O sea, es que si puedo vivir una lancha de esas... Pero bueno, aunque la veas... Es decir, tú no tienes competencia para decir, oye, ¿usted dónde va? Y se vienen a España. Y dicen, no, vamos a Portugal. Y dicen, ah, vale, pues venga, siga. Hombre, por favor. Otra cosa es que digas, cuando llegan a las playas, ¿qué hago? Y ya lo he explicado aquí muchas veces. Es que cuando te aparece un cayuco de esos en la playa, pues sí lo tienes que comer con patatas. No te queda otra. Bueno, aparte de la organización que tiene montada, nosotros destapamos el tráfico, el mercado negro de los motores que usan fuera de borda para las pateras y los cayucos. Y fuimos capaces de identificar cómo llegaban, por ejemplo, al muy Arguineguín, que estaba totalmente satura, que habéis visto muchísimas imágenes. Estaban incluso marcados por salvamento marítimo porque esos motores llegaban al puerto de Las Palmas, los que muflaban para luego llegar otra vez a Mauritania. Ahí esos motores se revendían por 4.000 euros y volvían a los salos otra vez para venir otra vez a Canarias. Es que es un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué el gobierno de España no ataja esta corrupción también dentro de la inmigración y del tráfico de personas, como estáis muy bien apuntando? Es que llama poderosamente la atención con los medios que vosotros tenéis, que son infinitamente menores que los que puede tener el gobierno español o el Estado español. descubrís unas cosas que el gobierno español evidentemente tiene capacidad no solamente de descubrirlas, sino de pararlas en seco. Porque la Armada evidentemente tiene que guardar nuestras costas. Y evidentemente tú tienes alertas tempranas de la ruta de barcos que entran por aguas jurisdiccionales tuyas, igual que de aviones. Claro que la tienes. Y claro que puedes ir a interceptar. Interceptas y dices, se da usted la vuelta. Y le acompaño yo hasta el puerto marroquí. No se preocupe que ahí no hay guerra. Ahí no hay guerra. No se preocupe. No lo voy a dejar en el Saje. Lo voy a dejar ahí en Marrocos. No se preocupe usted. Os cuento dos anécdotas brevemente también que publicamos en el Cierre Digital en su día. Una, que eso me costó muchísimo tiempo, semanas de investigación, localizar los motores, la mafia de los motores, todo el tráfico entre Maritania y Canarias. No con los cayucos y pateras. Bueno, pues cuando lo publicamos, que esto fue gracias a la cofradía de pescadores de Arguineguín, me dijeron, nos citas con nombres y apellidos. Digo, así lo haremos. Y ese día es cuando fue la policía a hablar con los pescadores para decirles, es que hemos visto este reportaje, queremos saber qué pasa con los motores. Es que es increíble. Esto fue así, como lo estoy contando. Es que no quieren, no quieren, porque pueden. O sea, vamos, los medios que tienes tú, María, son infinitamente, infinitamente, infinitamente menores que los que pueda tener el Estado español. El problema es, claro, empezáis a destapar corrupción. Alguien que se está forrando. ¿Y con qué se está forrando? Con tráfico de personas. ¿Y esas personas también con qué están relacionadas? Con tráfico de droga. ¿Y con quién se va muy bien el gobierno de España? Con Chávez, con Petrus, con el colombiano que era de las FARC pero era narcotraficante. Se va muy bien con el gobierno marroquí que es donde se produce, en fin, se produce droga. En fin, que es que todo llama muy poderosamente la atención. Y otra anécdota más también brevemente. Una vez, a través de la aplicación Flygadar que refleja los vuelos a nivel mundial que eso, accedemos todos, cazamos a un Hércules marroquí haciendo vuelos entre Las Palmas, Casablanca y Marrakech. Hércules militar marroquí, ojo, ¿qué hacía aterrizando en el aeropuerto, en la parte militar del aeropuerto de Las Palmas? Tú tienes respuesta, Juan Carlos Bermejo, a esta pregunta que Montero ha dejado en el aire. Un Hércules que va de Marruecos a Las Palmas puede tener una explicación que es que está trayendo cosas o recogiendo cosas de algún tipo de acuerdo, ya sea comercial o no comercial. Pero vamos, que alguna explicación vendrá. Pero bueno, ahí podéis preguntar a ver por qué. Los periodistas. Los preguntan, pero no nos lo cuentan. Dicen, pues eso, pues a machacar, a machacar. Quiero decir, que son cosas que están pasando que si no estamos encima de ello no nos enteraríamos. Vamos a hablar en estos últimos minutos de actualidad internacional. Hemos hablado mucho de las elecciones en Francia, pero hacía referencia, Juan Carlos Bermejo, anteriormente a las británicas, que las tenemos en el punto de la lengua realmente. Bueno, esto yo creo que es un tema relevante. No sé cómo afectará a Europa, pero bueno. Vuelven los laboralistas, aunque el titular lo conocerán nuestros telespectadores, vuelven los laboristas después de casi 15 años, década y media. Sí. A ver, puede parecer muy escandalosa la victoria, pero realmente en votos tampoco es tanta la diferencia. Me explico. Ahí en el sistema electoral británico es distinto que el nuestro. Allí hay 650 distritos unilaminales y entonces cada distrito gana diputado el que más votos saca. Y el resto, cero patatero. O sea, no es como aquí en España, que por ejemplo en Madrid tenemos 46 diputados y se van repartiendo esos 46 entre los partidos que dan. Allí, no. ¿Tú has ganado en este distrito? El diputado patatero. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayoría de los distritos han ganado los laboristas y el resto de votos se tira a la basura. Este Farage, que era el que estaba haciéndole la competencia, los Tories, pues este tío solamente saca cuatro diputados, pero en cambio le han votado un 13 o un 14% de la población, que no está nada mal. Y en cambio los liberaldemócratas que han sacado en votos más o menos lo mismo que Farage, pero se llevan 70, porque han ganado en 70 distritos. O sea, es un texto muy peculiar. Y luego los diputados de distritos no rinden pleitesía al líder del partido. Esto también es muy importante, no como aquí en España. Por eso aquí hemos visto pasar varios primeros ministros en los últimos años en el Reino Unido. Esto es importante resaltar. ¿Qué valoración hacéis al impacto que pueda tener en Europa? Estamos pendientes de Francia. ¿Qué impacto puede tener en Europa estas nuevas elecciones en el continente? Bueno, lo de Francia estaba... Bueno, además desconectado del continente, perdón. Lo de Francia estaba claro, que iba a arrasar la derecha. Eso casi era incuestionable y que Macron estaba ya de salida, ¿no? Y lo sabía perfectamente, ¿no? Y su equipo entiendo que ya contaba con esta derrota. Y en relación a Rizunac, yo he sabido mucho su carrera, no tuve muy claro que fuera el candidato ideal del partido cuando ganó las primarias. Y ha sido una línea como continuista. Yo creo que no ha sabido captar tampoco ni al partido ni quizá al electorado, ¿no? Y que, bueno, que ha sido un parapalo, desde luego, para él. Y que eso también lo deja fuera de juego en su propio partido. O tendrá que hacer una autocrítica también importante. Dentro de los votos que está contando él y la Suma, que tiene toda la razón. Pero yo creo que no es un primer ministro británico que realmente haya ejercido un gran liderazgo ni sobre Europa ni sobre el mundo. Cerramos con la opinión de Juan de Dios de Avila. Para compartir con ustedes una noticia para poner punto final al mundo, al rojo de este viernes para la historia. Prepárense para el lunes porque no se lo pueden llegar a imaginar. Pero de momento es viernes y vamos a compartir una noticia que sé que les va a hacer sonreír, aunque es del trilero ese, del trilero de la santa. Bueno, yo, con el tema del Brexit, una de las principales razones por las que se produjo el Brexit era que la Unión Europea iba a fijar las tasas de inmigración que tenía que aceptar cada país y UK dijo que en eso no estaba para nada de acuerdo. Lo curioso de la historia es que ahora tienen una tasa de inmigración superior a la que tenían cuando estaban en la Unión Europea. En fin, conducen a la izquierda y el caso inglés pues es, en fin, psiquiatra. Era de obligado cumplimiento hoy también hablar naturalmente de esas elecciones en el Reino Unido. Cerramos con, ustedes saben que Sánchez tiene una fundación que se llama, espérense, avanza, ¿verdad? Corrígeme, por favor, si digo lo contrario, María Montero. Avanza es con, bueno, con lo que quieren hacer la regeneración, vamos, con lo que pretenden amordazar a los comunicadores, poner multas, intentar que no vuelva nunca más a suceder. Que jamás una esposa de presidente alguno haga lo que haga, vuelva a salir en los papeles o hermano o en fin, para taparlo absolutamente todo. Bueno, pues sepan que con esa fundación avanza, pues resulta que con esa fundación que pretende controlar a los medios, por resulta que usurpó el nombre de una entidad de apoyo a niños superdotados. Sí, esto es así, no es que yo tenga mala baba, es que esto es de actualidad. Miren, Avanza es la nueva plataforma de ideas del PSOE presentada, recuerdan, personalmente por el presidente, ha tomado prestada, vamos a decir, su designación de otra ya existente, además de haber copiado el logotipo de la campaña de un municipio murciano. Juan de Dios, te lo dejo a ti. Bueno, pues es que es todo un sin sentido, ¿no? O sea, ya no verificar el nombre que vas a poner con el registro de asociaciones y de fundaciones, pues ya me parece de por sí, bueno, la capacidad que tiene esta gente. De todos modos creo que Avanza, o como se tenga que denominar más tarde, va a ser el primer productor de fango en España. Eso que no lo tengamos, no tengamos la menor duda. El primer productor de bulos, el primer productor de fango en este país va a ser esa fundación. Pues vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos con esta regeneración democrática y con este Avanza, que de momento lo que sabemos es que esta plataforma de ideas, muchas parecen no tener cuando le levantan el nombre y el logo a otra fundación y además, en fin, de apoyo en este caso a niños superdotados. En fin, tremendo, ¿verdad? Nos vamos, pero antes permítanme, antes de despedir a los invitados, que les dé un buen consejo a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Verán, existen muchos tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, contraprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia, bien, pero es que ahora surge otro método muy eficaz y, bueno, infinitamente más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos de masaje le dan, este masaje le dan vibración, aportan calor reduciendo el dolor y también la incapacidad funcional. Beneficios, todos los que yo les enumero, demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras tú tranquilamente descansas o porque no realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que son como unos plastiquitos que se ponen como unos segundos guantes antes de introducirlos en estos guantes que tienen un tamaño como un guante de sierra para que se hagan una idea. Muchas veces los ven en el programa. Pues tienen estas sustancias antiinflamatorias que pueden aumentar el beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Recuerden todos ustedes que si el producto no les gusta una vez que lo han adquirido el compromiso de los guantes de Relax Quantic Nanotech es pues lo mejor devolverles el dinero si no están satisfechos. María Montero, muchísimas gracias. Juan de Dios de Avila, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, alegría recibirte y muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos el lunes, el mundo al rojo, más rojo que nunca. Gracias. Gracias.